sean bienvenidos una vez más chicas y chicos de youtube a un nuevo vídeo de Haken para playstation 4 un juego gratuito segunda parte con quien? con la amazing game es algo muy útil los tutoriales yo siempre paso por todos lados por todos los tutoriales y trato de aprender por eso es que antes de los juegos el smite si lo he jugado no vos sabes que no no comentame un poquito cómo es el smite es parecido es parecido al lol no? de pc ajá ándale si exacto me habían comentado algo así pero como que en mucho no no me llamó la atención por eso está lleno y sobre los nuevos 3 juegos cuál es? es que está este uno que es de dungeon que se llama... ah no la verdad no recuerdo haber dejado como cuáles son sus nombres es el... oh me hicieron pedazos es el de Wineshare es el de este juego y más aparte hay otro pero vos decís de la suscripción a playstation plus verdad? no no necesito suscripción son totalmente gratis después mandame un mensaje a mi cuenta y... y date por seguro que los voy a revisar si? vale vale yo antes hice juegos de playstation plus pero lamentablemente me quedé sin la suscripción excelente te quedaste sin la suscripción? si se me agotó y como estoy estudiando no no puedo trabajar y no no puedo renovarla lamentablemente y tuve problemas con el servidor de acá en el pueblo en donde estoy se llama General Juan Madariaga después si lo querés lo puedes googlear y... en este pueblo la internet es de un mega algo así es muy básica ahhh me hicieron pedazos de un mega dices? si! mega y medio algo así a poco si puedes jugar bien con esa velocidad? si tengo un amigo que me comentó como son los juegos online básicamente la cantidad de megas o de kilobytes o megabytes que ocupas es lo mismo que un que un mensaje de texto algo así es algo muy muy básico es por eso que todos es para que se homologue y todos puedan jugar de la misma manera sea justo no? que no que las que las personas con mejor conexión ganen no? acordate que esto es un juego de consola si, si, si ah me hicieron pedazos estaba rodeado si, yo fui contra dos no, si no te ayude aquí este... no, ya no me lo quiebro a los dos si, la onda es agarrarlos ya medio débiles no, tenian todas sus hombres no, tenian todas sus hombres pero digo que este de hecho es para... para asesinar ah se mueve muy rápido si, hace muchísimo daño extremadamente es excelente es excelente pero tiene, tiene poca vida algo tiene que tener malo se sobre calienta rápido que, que tiene malo? este, a ver... sobre calentamiento lo tiene medio si puedes matar unos tres con toda tu munición lo que tiene de malo es la vida tiene 350 de vida osea, tiene... es muy frágil super frágil claro, por eso... eh... se... se basa en la velocidad, no? en esquivar bien ah, si yo por ejemplo, el mio que es el básico no? el primero que te dan tiene 525 de vida ajá, ah... y el tuyo si tiene mas vida todavía que este y eso que es el básico si, son distintos estilos de juego, verdad? ajá, si, muy distintos y cuáles son las habilidades que tienen? el mio tiene... un puño que... lo hace como mas fuerte, creo ah, si, eh... la munición modificada ajá oh, si! enabuena y que? jaja igual es... simplemente el último que mate te... te... te colocan ahí en la portada no es que realmente se ha salido primero ves? mirá, ahí tienes otra burla esa es paga esa burla, por ejemplo segundo y acá con el compañero de México tercero ves? vos tenes diferente ves el... tenes... sos nivel superior al mio se ve que hace mucho que jugas con ese tipo de mecha tenes un rango superior soy rango 7 y... con este, si soy... no, en chino no se que maestría sea bien es que todavía no la agarran en la onda eliminación cuatruple mirá, cuatruple maté a cuatro enemigos con diez segundos de diferencia entre uno y otro esos son los chidos esos... esos ataques son los chidos jaja si, pues... si nada, si quieres te mando foto del... del juego si del Neverwinter y del otro bueno no hay problema porque también hay que tener la consideración de que quizás en México tienen juegos diferentes gratuitos a... los argentinos, ¿verdad? no creo por ejemplo, yo me había hecho me había hecho tres cuentas diferentes tenía una... una... de... Canadá otra... Argentina que es... que es la... que uso... como principal y... una estadounidense y en la estadounidense tenés muchos... más servicios eh... mayor cantidad de... opciones enemigos ah, sí, sí, sí eso sí, en el... eso sí, en el... eso sí, los servidores y todo lo que es este... de PlayStation del gabacho sí, es muchísimo mejor todo, en todos aspectos por... yo creo que más que nada por su origen, ¿no? de que será de ahí es un juego así supongo que sí estoy teniendo una tremenda batalla acá lo hice pedazo vamos a ponernos el escudo bueno tenés un canal de youtube no tienes tu propio canal de youtube sabías que mi canal de youtube no toca edición por computadora yo lo hago todo con el botón share así es fácil y sencillo no porque con el botón share con el share botón viste que te asumo que tenés la playstation 4 bueno exacto fue mi propio desafío no tratar de llevarlo a cabo de esta manera y si son visibles el tipo éste 51 sí ahora pone esa cantidad de personas dentro de un micro y te vas a dar cuenta que es bastante gente exacto hay gente que tendrán millones hola soy germán etcétera pero bueno tú estás empezando vas como para yo claro el día de mañana dios quiera que no tenga que arriesgar mi vida trabajando y poder estar en la seguridad de mi hogar jugando a juegos tengo es más tengo un amigo qué que tiene obviamente a otro amigo que es un pro gamer argentino y jugando overwatch le ganaron a brasil si con su team y en overwatch no y pusieron puso subió un vídeo no de así lo santo de él jugando no usando un personaje de una manera diferente no como que novedosa como que novedosa y por ese simple oh dios santo déjenme en paz no voy a morir y youtube por ese vídeo le dio 10 mil dólares si no te lo diría si no fuese verdad me sorprendió bastante y si es sorprendente sabes por qué porque se hizo famoso en el lugar que se tenía que hacer famoso que es corea porque en corea el gaming está considerado deporte así como en argentina los que más ganan dinero haciendo deportes por así decirlo dentro de mi ignorancia son los jugadores de fútbol famosos allá son los los jugadores exacto me están haciendo pedazos necesito ayuda me agarró y venía dominando sí y bueno esa persona ahora gracias a ese vídeo y que bueno que está en uno de los mejores creo que están los mejores cuatro mejores cinco de los jugadores de argentina su team de overwatch no se dedica a hacer coaching sabes lo que es coaching es cuando vos contratas a alguien para que se siente al lado tuyo no del monitor mientras juegas y si los antemores he vuelto y mientras vos jugas te dice mira tenés este vicio siempre saltas para este lado y te hubiese convenido saltar para el otro lado en vez de usar esta habilidad fijate que si usas el personaje de esta manera te sacas más provecho y así y el cobra o ya te da como tips no exactamente 100 dólares las 4 horas y acá en argentina es muchísimo muchísimo dinero pero bueno convengamos que es él es una persona que que es un profesional no jugando y y juan pinocho 998 jajaja y rima jajaja si no jajaja y bueno y de esa manera primero primero oh excelente buena 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 vamos a competir en esa que viene a ver quién hace más kills te gusta si por supuesto y convengamos que yo tengo el el pack inicial y todavía no he mejorado nada mira ahorita después de unas ciertas partidas mejoramos los dos si quieres y te enseño para que compres este un airmatch bueno no igual yo ya tengo uno en vista no igual yo ya tengo uno en vista oh vale vale si como quieras ya ya volví ya volví si yo también como te iba contando esta persona bueno cobra ese ese dineral no que acá es mucho dinero por 4 horas simplemente haciendo lo que le gusta y aconsejando a la gente y a mí me gustaría el día de mañana obviamente es el sueño de toda persona que juega a los videojuegos no poder llegar a a cosas bueno ves mira ahí tiró un holograma ¿eh? dura unos segundos ahí está mira el otro tiró un holograma también pero con qué botón las flechitas el botón izquierdo si tenés alguno equipado ah yo tengo una gallina ¿una gallina? ¿una gallina? esta buena si esta buena si excelente mi primera muerte doble muerte buena estoy haciendo nada mas daño y ah me morí el desafío ese que me impusiste me está haciendo muy imprudente si me estoy poniendo ansioso por tratar de hacer muchas kills porque este es tu mapa porque tu eres mucho más rápido que yo no estoy haciendo pedazos es bien duro si si me mató si me mató ¿cuántas eliminaciones llevas? no lo sé ah si no sé pero de que llevas más puntos que yo si llevas más no sé acaba de decir que voy dominando dominating ya voy cuatro muertes seguidas me tuve para reparar el resto lo agarro con el orbe amarillo excelente excelente 5 6 no aquí va a ser un kills que yo supongo ah triple muerte ah me me sobrecalente si siguen cayendo como moscas y tengo el mecha básico para que aprendan que pagando no se es bueno exacto que los pobres también podemos participar jajaja 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 pobres con playstation 4 y conexión a internet obviamente no? jajaja y cable hdmi con un monitor que lo tire jajaja 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 no lo puedo creer no lo pudo creer tanto aqui te esta yendo de bien? si he muerto una vez nomas jajaja jajaja ¿Has deshonrado a tu familia muriendo una vez en un juego gratuito? Qué difícil, lo deshonré. ¿Qué edad tienes? Yo, 17. 17, un gusto. ¡27! Wow, sí. Ya tienes experiencia. ¿Hace cuánto que tienes de Play? Desde que salió a los 15 días. Oh, qué afortunado eres. Este, maldito. Sí, sí, estoy afortunado. ¿Tú qué tal? No, yo tuve que esperar mucho. Un año o más. Hace seis meses que lo tengo, aproximadamente. No, pues tú estuviste esperando bastante. Casi un año. ¡Oh, sí! ¡Ah, no! ¡Juan Pinocho! Creí que había sido yo el último. ¿Qué me ganaste en 15? No, no lo sé. No me fijé. Me gusta esperar el suspenso del final. ¡Gamer! ¡Uh, anteúltimo! ¡Juan Pinocho! ¡Y! ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos a seguirlo, Juan Pinocho. Mira. Excelente. Y tiene tu mismo mecha. Ajá. Un ídolo, Juan Pinocho. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, Juan Pinocho. Son más que bienvenidos a suscribirte a mi canal. El Amazing Gaston. Como ves ahí. Arriba. ¿De dónde sos? De Colombia. De Colombia. Un gusto. Colombia y México. Todo. Sudamérica. Con quien lo diría. Exactamente. Y nos estamos divirtiendo. El otro equipo, ¿no? El otro equipo también está más que invitado también a suscribirse. Para que vean cómo se juega, ¿no? ¿Eh? Sí. A mí siempre me gustó. Mire. Es una cosa que a mí siempre me gustó ver gameplays de los demás. Y me sentí muy honrado de poder hacer mis propios gameplays, ¿no? Para que otras personas vieran cómo... No, no, no lo bien que juego. Porque, de verdad, siempre hay alguien muchísimo mejor que yo. Y de eso, siempre, durante toda la vida lo va a ver. Y de seguro que va a haber un niño de 11, 12 años que me va a patear el trasero incontables veces una y otra vez. ¡Oh! ¿Cómo lo está haciendo este imbécil ahora? Sí, porque sucede. Que vos querés hablar con alguien y de repente... Y de repente es un niño de, no sé, de 8 años que insulta más no poder y decís... ¡Oh, Dios mío! Cuando yo tenía esa edad, le decía que no era más mi amigo y que no le iba a invitar a tomar la leche a mi casa y me largaba a llorar. Y dicen todos estos insultos de adultos que dices... ¡Dios! ¿Dónde aprendió eso? Sí, es sorprendente cómo hablan los niños. Sí, es totalmente degenerados. No lo puedo creer. Así que que si eres un niño que está viendo este canal, no hace falta insultar para humillar a tu oponente. Porque el día de mañana... Porque el día de mañana... ¡Claro! Porque el día de mañana no... ¡Oh, maldición! Mirá cómo está ahí el francotirador ese. El día de mañana vas a tener un jefe y no le va a gustar que le digas nada de eso. ¡Oh! ¡Me están matando! Me arrinconaron. ¡Bu7YLR! Me mató. ¡Felicidades! Me hiciste pedazos. Aspiro a ser como él el día de mañana. Y ahora vienen las partes en que uno dice... No, porque tú no me has matado. Has sido el lag. Y porque eres un tramposo. Y porque usa cheats. Y porque estaba distraído. Y me agarraste débiles. Una muerte es una muerte. Me mataste. ¡Felicidades! Dime si alguna vez no lo has hecho. Si no has puesto la excusa. Me dio un lag y se teletransporta. Me dio un lag. Es como había un dicho que vi en Facebook que decía... Eh... No sé si se llama inglés. Las armas no matan a la gente. El lag mata a la gente. Eh... Guns no matan a la gente. Lag matan a la gente. Oye, está buena. ¿Dónde lo dijiste? Acá en... En Facebook viste. Hay comunidades de... Oh... Te tengo... Comunidades gamers, ¿no? Donde... Ay, se me pegó el acento. Oh, Dios. Oh, me volvió a matar exactamente la misma persona. Pero con un mecha distinto. Si, pues. Cuando yo tiene... Dos mechas. Los puedes escoger si quieras. Puedes ir intercregalando, ¿no? Ajá. Bueno, y colombiano, únete a la conversación. Oye, si faltas en la conversación. Vas a estar en YouTube. Todo lo que digas va a estar grabado... Para la posteridad. Como una cápsula del tiempo. Exacto. Vas a poder decir, como dicen en México. Ah, mira, hijo mío. Cuando yo era pendejo como tú. Jugaba así. Claro. Oh, papá. Eras bien pete. Bien perrón. Porque convengamos que... Para la juventud es muy importante esto de... Oh, Jesús. Eh, YouTube. Eh, YouTube. YouTube se ha convertido en una herramienta muy grande. En donde... En donde, bueno, puedes encontrar lo que quieras. En México le dicen carro. Pero acá le decimos auto, ¿no? Eh, se rompe, se avería algo. Quieres estudiar. Eh, aprender lo que es como resucitar a una persona, ¿no? Eh, curso de RCP, primeros auxilios, lo que sea. Y vos sabés que es una herramienta que no te va a defraudar. Que es algo con información internacional. Y... Y mucho se aprende, ¿no? No solamente para videojuegos. Sí, tiene mucha función YouTube. Hip Hop me detesta. Porque me está disparando. Y mi propio amigo se ve que debe estar cansado, agotadísimo. De escucharnos hablar. Yo creo, ¿no? Pero que se aguante en modo... Que se aguante. Haciendo que gane las partidas. Eh, exactamente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Para ti Hip Hop! Si hubiese pasado más tiempo disparándole al enemigo que a mí. ¡Oh! Estarías aquí, hermoso. A ver Hip Hop. ¡Oh! ¡Te último! ¡Juan Pinocho! ¡Nunca defrauda! ¡Mira todas las gallinas! ¡Sí! Y podés activar el... Me di cuenta que ahí podés activar el... Para elevarte. No sé, el propulsor. Ajá. También como un tipo de burla. Sí, con R1. Eh... Exacto. Bueno, el señor Pinocho 98. ¿Hace cuánto que vienes jugando? Hago jugando... Hace seis meses. ¿Seis meses? ¿A este mismo juego? Ah, no, no. A este mismo juego... Hace un mes. ¿A... ¿Ayer? No, no. Hace un mes. ¡Hace un mes! Ah, excelente. Bueno. Vayamos todos por acá. Cuando aparezcan los desgraciados le damos con todo. Porque se... Se... Se amontonan ahí. Ahí están, ¿no? Les tiras misiles y las haces pedazos. Le tiras las bombas. Las habilidades y... Y ya vas, corres con ventaja. Oh, me la dieron. Sí, ya maté a uno. Oh, te dieron. Te vi caer. Te vi caer. Oh, me dieron a mí. H... H... H...O... 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 0... G...E...C...0...1. ¡Dios! ¡Qué difícil es! ¡Nicks! Parecía que decía orgasmo. Ay, bronca. Ahorita yo me voy a vengar. ¿Te acordás de su nick? Aunque sea. No, pero lo voy a matar a otro tipo. ¡Nooo! Sí, uno que cae. Ah, este tenía como una torreta. Excelente. Excelente. Otro que muerda el polvo. Está minado. Está minado de mechas enemigos. Es... Terrible. No los veo por el humo y sin embargo... ¡Oh, Dios! Acá me puedo recuperar un poquito más. Sí. Por acá hay otro. A ver si lo agarro por detrás. Ahí está. Ajá. Reaccionó rápido. Desgraciado. ¡Uh! Me tiró con de todo. ¡Oh, sí! Racha de eliminaciones. Eh... Recuperarse. El consejo es empezar atacando no con la metralleta, sino con el lanzamisiles. Así ya. Sí. Pero... Yo acostumbrado a los shooters, está como invertido, ¿no? El control para eso. Porque uno como que apunta con el izquierdo... Y después... Eh... Dispara con el derecho, ¿no? Ajá. Y hay que tratar de como que reentrenar el... El brazo. Bueno, acá tengo para recuperarme. Mantener una posición. Lo que no veo que muchas personas usen es... Es avisarles a los compañeros dónde está el resto. Los enemigos. Es como que... ¡Ah, no! Los quiero todos para mí solo, pero... O sea, es... Es un equipo contra el otro, ¿no? Una persona contra todos. ¡Oh, sí! ¡No! Me están matando. ¡Ah! Ya voy 6 muertes. Sin morir. ¿Ustedes se reparan? Sí. Yo jugué... Me acuerdo que... Cuando empecé a jugar no sabía cómo repararse. Tuve que volver a... Yo tampoco. Tuve que volver a... Donde... Donde te dicen los controles, todo. ¡Oh, sí! Te di lo super cuando dije el tutorial. ¿Tiene un tutorial esto? Sí. Te... te... te larga. Para mí que te larga directamente con... Opa. Joder... Joder... La madre... ¡Ahí ya los vi! Ya sé, es una pelea de larga distancia. Excelente. Dominating. ¡Sí! Que me está disparando. Son 3. No. Dios. No, no. No me voy a poder. Vamos a esconder. I'm dead again. Puso alguien. ¿Cómo hacen para escribir? Sí. Ahí dice... H.O. Nerf. Pinocho. No sé cuánto. Please. ¿Lo ven arriba a la izquierda? Sí. ¿Qué prefijado eso? ¡Oh, no! Son muchos. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Lo mataron ya? ¡Bien! ¡Oh! Jajaja. Al fin, se logra uno. La última muerte. Está bueno porque ves como está construido, ¿no? El mecha. Veamos. ¡Hip Hop! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Podio! Podio los 3. ¡Otra vez! Jajaja. Somos el equipo. Nos cargamos el equipo al hombro. Acepta el... Has aceptado el golpe letal a 75 bots enemigos en combate de la muerte por equipo cooperativo. ¡Pah! 75. ¿Cuarenta a trece dice que ganamos? Ajá. Y lamentablemente esto fue todo por el momento, chicas y chicas de YouTube. No se olviden. Suscribirse. Dale me gusta. Comentar. Y compartir. Seguimos con más Haken. Nos vemos. Y hasta la próxima.